Al punto de verano, y lo vamos a hacer con el gestor, ya tenemos todo preparado, pero en la vida tenemos ya a los indivinados que van a pincar para todos nosotros. Ellos vienen desde la barra, han sido presentados como gestores por la movilidad y igual, los gestores progresivos. Todos los residentes de la Sala Crecúrculo de La Rioja, siempre se tienen un buen recuerdo radical, así que vamos a quemándoles el Camino DJ Ultra, DJ Lavao. ¡Suscríbete al canal!